Madre me voy a mi isla Auspician, este micro que conmemora el 34º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas Tal vez luche o me resista Iguazú Argentina Empresa concesionaria de los servicios en el área de Cataratas Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas Farmacia Cataratas del Iguazú Desde siempre, Malvinas un sentimiento Salud a nuestros héroes Hotel Ameriam, portal del Iguazú A 34 años de la gesta de Malvinas Recuerda a todos los jóvenes héroes Que fueron a defender los intereses de nuestra patria Farmacia Iguazú Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas Recordando a nuestros héroes Radio Iguazú Un fuerte sentimiento y reconocimiento a nuestros héroes A 34 años de la gesta de Malvinas La absurda guerra de Malvinas Ocurrida entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 Fue provocada por la dictadura cívico-militar Que gobernaba el país en ese entonces Como último intento para mantenerse en el poder De los casi 10.000 soldados que participaron durante esos 74 días 649 murieron Pero no solo debemos recordar a los caídos y los veteranos Sino también a las veteranas Más de 20 mujeres fueron parte de las operaciones diferentes En torno a la guerra tanto en el mar como en el continente Siete de ellas eran instrumentadoras quirúrgicas civiles del ejército argentino Que recién comenzaban sus carreras Y se ofrecieron como voluntarias para ayudar En ese momento tenían entre 17 y 21 años A principios de junio fueron trasladadas en helicópteros Desde Comodoro Rivadavia Hasta el buque hospital Almirante Irisa de la Armada Argentina Con el fin de llevarlas al hospital militar de Malvinas Pero se incorporaron a los 40 profesionales y técnicos del buque De golpe tuvieron que actuar como adultas y profesionales En un mundo de hombres que no las reconocía Ellas recibían, atendían y contenían a los soldados Que llegaban quemados, amputados y con hambre A todo este horror se sumaba el clima desfavorable El viento fuerte movía el barco Y debían atar las camillas para poder trabajar Fueron enfermeras, psicólogas, madres Salvaron vidas y abrazaban con sus miradas a los soldados La fuerza de cada una de ellas las sostenía Pero las secuelas de esta guerra inútil Las acompañaron y acompañarán siempre Desconocidas hasta hace poco Obligadas por los militares de la dictadura A mantener silencio durante y después del conflicto Bajo amenazas Alicia Panero en su libro Mujeres invisibles Nos permitió conocer sus historias Patricia, Alicia, Susana, Norma ya son visibles Tampoco las olvidaremos Auspiciaron Este micro que conmemora El 34º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas Iguazú Argentina Empresa concesionaria de los servicios en el área de Cataratas Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas Farmacia Cataratas del Iguazú Desde siempre, Malvinas un sentimiento Salud a nuestros héroes Hotel Ameriam, portal del Iguazú A 34 años de la gesta de Malvinas Recuerda a todos los jóvenes héroes Que fueron a defender los intereses de nuestra patria Farmacia Iguazú Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas Recordando a nuestros héroes Radio Iguazú Un fuerte sentimiento y reconocimiento a nuestros héroes A 34 años de la gesta de Malvinas No hay mal que no venga a romper No hay un Dios a quien orar No hay hermano No hay mal que no venga a romper